Hola niños y niñas de primer grado, bienvenidos a su clase de matemáticas. Hoy iniciamos una nueva unidad, la unidad número 16, titulada longitud. La lección número 1 específicamente comparo la longitud entre objetos. Mi nombre es Franklin Fugón y siempre es un gusto acompañarles en su proceso de aprendizaje. Hoy analizaremos la clase número 1, comparo la longitud. El objetivo de este vídeo es comparar la longitud de dos objetos de manera directa y de manera indirecta. Los materiales a utilizar son lápices de diferentes colores y longitudes, alambre, cinta, hojas de papel, entre otros. Asimismo, cuaderno, lápiz y borrador para realizar las anotaciones correspondientes. Este contenido niños y niñas se ubica en la página 138 del cuaderno de trabajo y la página 184 de la docente. Muy bien, iniciamos la clase revisando la asignación de la clase anterior, donde nos pedían resolver estas dos situaciones. La primera es cuánto pago si adquiero un reloj de 12 lempiras y una bicicleta de juguete de 5 lempiras. El planteamiento operacional sería 12, que es el valor del reloj, más 5, que es el valor de la bicicleta de juguete, 12 más 5 es igual a 17. Entonces, respondiendo a la interrogante inicial, cuánto debo de pagar, debo de cancelar 17 lempiras. Muy bien, veamos la segunda situación. ¿Cuánto me sobra si yo tengo 15 lempiras y compro una pelota de 6 lempiras? Sería 15 menos 6 es igual a 9. Tengo 15 lempiras, le resto 6 lempiras, que es el precio de la pelota, y 15 menos 6 va a ser igual a 9. Entonces, la respuesta final sería 9 lempiras me van a sobrar de aquellos 15 lempiras que tenía inicialmente. Luego, obviamente, de comprar un balón a 6 lempiras. Muy bien, ahora sí, entremos de lleno con la clase. Vamos a hacer la actividad A. Comparo cuál es el más largo. Tenemos dos colores, un color azul y un color rojo. Pensemos cuál es el más largo. Muy bien, lo primero que debemos de hacer es preguntarnos niños cómo se pueden comparar la longitud de los dos lápices. ¿Cómo compararlos? Es decir, cómo saber cuál es el más largo. Muy bien, pensemos. Si colocamos uno en forma vertical y otro de forma inclinada, estaríamos midiéndolo de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque no están nivelados los dos lápices o los dos colores. Debemos de tener los dos de forma vertical y sobre una superficie plana. Puede ser un libro o bien puede ser una mesa. Entonces, la forma correcta de compararlos sería tenerlos en forma vertical sobre una superficie plana. Muy bien, niños. Esa es la forma correcta de comparar dos longitudes, específicamente de lápices. Ahora, tenemos estos alambres. Ahora, uno de color azul, uno de color rojo y uno de color verde. ¿Cómo se pueden comparar la longitud de estos alambres? Pensemos. ¿Será que si los colocamos de manera ordenada o si los reubicamos? ¿Cómo podemos comparar la longitud de estos alambres, niños? Muy bien. Si colocamos de manera ordenada, sin reubicarlos, sería una forma incorrecta. Porque recuerden que nosotros estamos tratando de adivinar cuál es el más largo, la longitud total de esos alambres. Pero si algunos están de manera quebrada o de manera enrollada, pues no van a estar en su plenitud. Por lo cual, la manera correcta es de desenrollarlos y de anivelarlos de tal forma de que se expresen en forma vertical. Y podamos comparar y ver cuál de estos tres es el más largo. En este caso tenemos el azul, que es el más largo. Muy bien. Ahora, pasemos a la siguiente actividad. Comparo la longitud de dos objetos con esta forma. De colocarlos de forma vertical. En este caso tenemos dos reglas o dos trozos de cinta. La mejor forma es de colocarlos de manera vertical. Muy bien, niños. Excelente trabajo. Vamos a la siguiente actividad. Tenemos una niña y tenemos dos colores. Queremos saber cuál es el más largo. Y perfecto. La única forma de compararlos sería colocarlos en forma vertical. Mientras, si los colocamos uno de forma vertical y otro de forma inclinada, no es una manera correcta de compararlos. Porque no estamos midiendo sus longitudes, ya que están en posiciones diferentes. Debemos de tenerlos en posiciones iguales y preferiblemente en posiciones verticales. Es decir, de arriba hacia abajo. Porque de esta manera y sobre una superficie plana podemos ver cuál es el más alto o cuál es el más largo. Excelente. Muy buen trabajo, niños y niñas. Vamos a pasar a otra actividad. Muy bien. Vamos a comparar cuál es el más largo en estas dos situaciones. Tenemos nuestro libro de texto y queremos comparar su largo con su ancho. ¿Alguna idea de cómo compararlo? Muy bien. No se pueden colocar las dos partes de un cuaderno de trabajo juntas, como lo hemos hecho con los lápices, porque son un solo objeto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo podemos comparar? ¿Cómo podemos comparar el largo y el ancho de un cuaderno de trabajo? No podemos colocar las dos a la vez, ya que es un solo objeto. Entonces, vamos a trazar lo que es... O vamos a utilizar un trozo de cinta. Lo vamos a medir, en este caso, el ancho del cuaderno y vamos a marcar o vamos a trazar una leve marca sobre la longitud del ancho de ese cuaderno. Luego, con ese mismo trozo de cinta o una regla, podemos utilizar también, vamos a colocarlo sobre el largo de este libro de texto, o libro de trabajo. Y vamos a realizar otra marca, preferiblemente con una marca diferente a la anterior. En este caso, va a ser punteada. Y podemos comparar cuál va a ser el más largo. En este caso, tendríamos que el largo del cuaderno de trabajo tiene mayor longitud, es decir, es más largo que el ancho. Excelente. Recuerden que en este caso estamos utilizando una pequeña cinta o también podemos utilizar una regla, la cual nos dice cuál de los dos va a ser un poco más largo. Muy bien. Ahora comparo la longitud de dos objetos de esta forma. Vamos a comparar la longitud de este mapa utilizando una regla graduada o bien una cinta. Y vamos a hacer una pequeña marca con el lápiz. También, en un triángulo podemos realizar la medición con una regla o con una cinta. Y trazamos una marca justamente donde finaliza la medición del lado. Y de esta manera, es la manera correcta de comparar la longitud entre objetos. Tomar un trozo de cinta o una regla y marcar su longitud, ya sea el largo o bien el ancho, niños y niñas. Muy bien. Ahora, como tarea, se les asignará comparar la longitud de dos objetos y decir cuál es el más largo. En este caso tenemos dos cintas. Vamos a observarlas y a comentar cuáles son las cintas o cuál es la cinta de mayor longitud o más larga. En este caso tenemos también dos lápices. Vamos a observarlos, vamos a medirlos y vamos a decir cuál de los dos es el más largo, es el más grande en otras palabras. Muy bien. Y con esto, pues, nos hacemos la pregunta. ¿Qué aprendimos en la clase de hoy, niños y niñas? ¿Qué fueron las actividades que desarrollamos a lo largo de la clase? Muy bien. Aprendimos a comparar la longitud de dos objetos de manera directa e indirecta. Muchas felicidades, niños y niñas. Recuerden, mi nombre es Franklin Fugón y nos vemos en un próximo video. Cuídense y saludos cordiales. ¡Gracias! Gracias.